Acá tenemos al pajarito infeliz. Ah, yo quiero, yo quiero esas botellas, loco. Quiere buscar a su madre, a la, a la estratosfera, boludo, estoy en la otra punta. No, se teletraportó. Eh, ¿cómo subió la...? Sí, vamos. Como siempre, buscar arriba, estás rodeado de enemigos, llevo para arriba. Si estoy ganando demasiado, me está yendo muy bien y no le gusta eso, bueno, lo siento. Es un juego re difícil, loco. Eh, ¿por qué jodés todos los shooters? Bueno, loco, también es novedoso, es un juego de ritmo. A ver, bueno. Sí creo que hablo así, para los que no sepan ahí. Porque un amigo está en Stani. Eh, porque esto, nada le viene bien. Bueno. Por cierto, creo que se fue a Stani, así que le mando un saludo. A ver, vamos a ver. Vamos para... Re frío, lo decía el chavo. Es que estoy tan concentrado en esto que no sé ni lo que digo, boludo. A ver, vamos a ver. A ver, este es el gorro de la felicidad. Azote y menta. Esto está bueno porque es como que ha dañado a los enemigos de a poquito que te va acercando. Está bueno. Bueno, ¿puedo enfrentar al jefe de una o...? Lo que les recomiendo siempre es ir viéndolo. O sea, ir... Está muy a la miércoles. Es mejor... A ver, ponele que vos enfrentás al jefe y te hace pelota el jefe. Eh... Ir preparado. Sabiendo más o menos. Eh... Para después. Estos son los que les decía antes. Los que te buscan leche materna. Que quieren picar de uno. Eh... Mamá, mamá, mamá. Te dice, bueno. Eh... Te voy diciendo es que... Lo que estaba diciendo ya es que tengas que ir preparado. Al menos saber en qué habitación está para comprarte una poción de vida, ¿no? Bueno, que te hizo pelota. En la siguiente... Una vez que pases al siguiente nivel... Vas a estar al horno. Vas a saber dónde está. A menos que agarres... El... De revelar el mapa. Y no lo... No lo encontré. Me gustaría encontrarlo, chico. Me gustaría poder encontrar ese... Uy, no, boludo. Esto es una porquería. ¿Por qué? Tengo como 40 de... Tengo que... Pero es todo el mismo. ¿Ven o qué? ¿Ven, boludo? No le puedo dar el tonto a esto. No, boludo. Pensé que todos los huevos... Eso está bueno. Ir corriendo e ir saltando también es bueno. Está bueno, está bueno. No, de miércoles. Listo. Vida, no. Viguita. Plata. Bueno. Bueno, un golpe de vida no pasa nada. No, boludo. Pensé que no podía pasar ni la primera fase ni fácil, me acuerdo. Y ahora es como que... Sí, la tengo bastante clara. ¿Eh? Ah, por cierto. Acá tenemos para curarlo. Acá tenemos al pajarito infeliz. Ah, yo quiero... Yo quiero esas botellas, loco. Disparos dobles. Este es muy bueno. Muy bueno. Me encuentra más... Uy, ese está buenísimo, boludo. Uy, qué difícil que está esto. Dos son muy buenos. Jugar con tu... Por ahora esto... Y vamos a ir viendo, qué sé yo. Lo que pasa es que más oro te conviene para ir curándote cuando... No quedarte en la mierda, por ahí. Estos son disparos dobles. Vamos con la guinita. Esto no les comenté. Ven que tengo un escudo, un gorro, una pierna... Y este es el brazalete. O sea, podés poner uno o el otro. Eso no lo... Perdón, no lo había comentado, ¿eh? Justamente tiene que ver con que vas armando tu personaje. Uy, no, boludo. Miren. ¡Oh, oh! Qué bueno. Esto de los dados, bueno. Tirás una monedita y te puedo tirar lo que sea. Hay otro donde vos pones varias monedas y te iban saltando cosas. Ves, esta ahora no lo encontramos. Tengo siete monedas. Le tengo el coso ese que... Que ahora encuentra más oro. O sea, los enemigos que mate van a tirar más cantidad de oro. Entonces tengo muy buenas... No sé por qué a veces no puedo esquivarlos y de una forma estúpida me como todo, boludo. Nos conviene mirar bien el escenario para ver más o menos rápidamente en un segundo apenas entran. ¿Con qué corno se van a encontrar, boludo? Porque hay enemigos, ¿sabes? Sí, ya les estoy diciendo, boludo. Ya lo estoy comprando. Con esta arma me he pasado varios juegos. Acá esto es aumento de daño. Podré usarlo, todavía no, para ver en un juego. Ah, ahora no fue la mierda, boludo. Acuérdense que ya ganó más monedas con el albercete, así que me confío. Voy a ir al coso de desafío. Esa es de las espadas que ven ahí que ya las había mencionado. Pero todavía no vamos a ver qué onda. Por cierto, todas las salas tienen un mini jefe y un jefe. No sé si yo se lo había dicho. O es que esta sala que falta... ¿No? Las salas que faltan aparecen como un cuadrito más chiquito de lo normal, ¿ve? En el mapa a la izquierda. ¡Suscribite! ¡Ay, porquería! Bien, boludo. Bien, bien, bien. Venimos, barro. A ver, barro. Ahora. ¿Cuál era el jefe este? ¿Era fácil o no? No me acuerdo, boludo. Pero estoy tratando de acordar. De pensar. Eh... No. No, 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 no. Pero en todo no era él. No estoy acordando. ¿Ven cómo saca esta porquería? Seguro porque todos los jefes son listitos de sus ataques. Fue la conferencia de tu hermano. ¡Qué estúpido que soy! Tiene que agarrar la porquería. Bien, boludo. Algunos jefes yo los hago para ser medio fáciles, ¿eh? Pero no saben lo que son. Una locura. Agarren este juego e intenten pasarlo en fácil. Y se van a dar cuenta a qué me refiero. Bueno. Vamos a... ¡Oye, tico! ¡Ah, mira! Podemos seguir así, boludo, entonces. Pará. Pará que la hamburguesa esta no abrirá puerta de la hamburguesa. Ah, sí. Yo sé lo que hago. Bueno. El siguiente jefe. De la siguiente mapa. Es re difícil. Ya lo estoy avisando. Es re difícil. Así que no sé cómo cuerno voy a hacer. Voy a tener que tener mucho cuidado. Tengo seis monedas. Tiene que haber venido mamá. No quiero fijarme qué corno me va a tirar este. Momento de salto. Ve, lo que menos me importa... Yo prefiero una de ellas. Al Pepe. Ahora tengo dos moneditas de mierda. Y ahora tengo dos moneditas de mierda. Bueno. Llegamos a la segunda etapa de baraje. Bueno, perdón. De vuelta. No me gusta grabar todo. Igual la música se repite y se repite. Así que si no escucharon el comienzo. No, boludo. Justamente los mapas que son chiquitos. No recuerdo, quiero decir. Ah, que te parió. La conferencia que se sigue. Toda la intensidad artificial de metaverso. a eso le metieron a los bichos creo que es muy complicado, voy a tener que pesarlo de vuelta estos tipos se suponen por el momento te odio porquería, mosca de mierda boludo para enfrentar a este loco tenes que ir con mucha vida, ya los estoy avisando en una me acuerdo que me sacó un montón de gunas vamos a ir uy que complicado que entré en tu mapa conferencia boludo, que difícil por favor uuuh chaché que boludo no puedo andar moviéndome como una langosta con algo de vida boludo, dejame joder a ver que hay de acá los enemigos mueren con el paso del tiempo, ese es muy bueno le saco el metriplicador o lo sea pero bueno voy más lento, pero a medida que pasa el tiempo se van muriendo yo lo he usado, está bueno yo lo he usado, está bueno es lo que me interesa es bueno, tengo uno un poco más grande ay que porquería boludo, te pones en ruido te quiere buscar a su madre, a la estratosfera boludo, estoy en la otra punta no te transportó eh, como subió la ah no, porque hay una escalera boludo vieron que a ese no le disparé al que me estaba por por pinchar hace un rato eso es porque se va muriendo de a poco es como que va pasando el tiempo y les va sacando vida a la señora es muy bueno boludo y eso pasa con los jefes y con todo esa ballena la sacaron del juego de Strati boludo esa ballena la sacaron del juego de Strati boludo no jugaron, no jugaron, no van a tener un corno en el chiste, pero bueno está más fumado Kojima que la mierda boludo bueno, es un poco ok, eh vamos a ver yo quiero buscar eso para curarme de vida boludo acá no 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 no